Esta que daba el Tetomedia, la acusación sobre él es que captaba a víctimas para llevar a esta falsa clínica o falso lugar de rehabilitación, es lo que cree la justicia. Ricardo, no sé cuál es tu mirada a esta hora de lo que está ocurriendo con la cantidad de tensiones que hubo. Bueno, hay una investigación, porque cuando suceden estas cosas pasa generalmente lo mismo. Escuchamos siempre una sola campana. La campana que estamos escuchando, la campana de los abogados que, para colmo, no leyeron el expediente. No tuvieron acceso al expediente, con lo cual no saben las pruebas o los indicios que pueda tener la Fiscalía. La Fiscalía ha sido muy clara en este sentido. En estas comunidades no había acompañamiento psicológico, ni había médicos para los tratamientos. Con lo cual surge la pregunta, la pregunta. La pregunta es, ¿quién disponía? ¿Qué tratamientos darle a este, a aquel, al de más allá? ¿Quiénes eran los médicos? Si había médicos que los atendían. ¿Cuáles eran los psicólogos? Si es que había psicólogos que los atendían. ¿Tenían la colaboración también de psiquiatras? Todas esas cuestiones, de acuerdo con los dichos, las afirmaciones del fiscal, no existían en estas comunidades. Y también hay un poco, o surge la responsabilidad, un poco digo, un poco bastante, la responsabilidad del Estado. Se arman comunidades, se aceptan a personas, se difunde la posibilidad de que personas con adicciones vayan a esas comunidades. Las familias pagan, las familias pagan mensualmente para ser supuestamente atendidos, que lo ponemos entre comillas, porque el fiscal lo que dice es que faltan especialistas, faltan psicólogos, psiquiatras, no les daban medicaciones parte también de la denuncia. Exacto, exacto. ¿Y no los controla nadie de parte del Estado? Claro. Digo, y no los controla nadie. Esto por un lado. Por otro lado, es cierto, hay mucha gente que dice, no, me tratan un kilo, me tratan muy bien, estoy perfecto, no sé por qué me sacan de acá, ¿a dónde voy a ir? Con el a dónde voy a ir, te están diciendo un poco que no hay o no ha habido control por parte del Estado, no ha habido control por parte de nadie, porque si hubiese habido controles y hay una investigación de esta naturaleza que va a terminar en más de veintitantos allanamientos, la gente que no tiene nada que ver debería ir a un lugar para continuar su tratamiento, para ser acogido de alguna manera, de acuerdo con su afección, con su inclinación, en este caso hacia las drogas especialmente. Parece que no ha habido nada de esto. Por un lado, descontrol o desconocimiento por parte de las autoridades y por otro lado, falta de coordinación entre una investigación criminal, porque es una investigación criminal, atención, y las autoridades del Ejecutivo correspondientes encargadas de la salud. Como siempre, en Argentina parecería hasta ahora que cada uno hace lo que le parece de acuerdo con el ranchito que tiene que cuidar. A todo esto hay personas que aparecen como víctimas. ¿Son todos víctimas? Tal vez no. Tal vez no sean todos víctimas. Claro. Tal vez algunos de ellos sean víctimas. Darío Lopleti ahí en el lugar nos decía que se acercaron personas internadas o familias a defender el lugar. No, no, acá no éramos esclavizados, ni había reducción a la servidumbre, porque una cosa es que es muy grave, la mala praxis es muy grave, si no había especialistas es realmente grave, pero después se agrega a la denuncia esto de esclavizar a la gente, como que trabajaban supuestamente para el lugar, les lo mandaban a construir cuartos, ir a Salvañil, por ejemplo, te hacían construir oficinas, trabajar para ellos. Eso es lo que ha trascendido por parte de la investigación, porque insisto en una cuestión, se ha escuchado, se están escuchando las voces de los defensores. Como se sabe, los fiscales no suelen hablar de sus investigaciones, y menos en etapas iniciales. Pero de lo que ha trascendido de fuentes confiables respecto a la investigación, sí, se habla de servidumbre, se habla de personas a las que han hecho trabajar para después obtener un beneficio del trabajo realizado, cuestiones que en principio no tienen nada que ver con el tratamiento que era necesario, de acuerdo con su afección. Pero bueno, son derivaciones, digamos así, de lo que surge de la investigación.